¿Cómo estás? Estoy tan triste Te lo dije No me recuerdes Que por su amor estoy sufriendo Mírate Yo sé que no estoy bien Tranquilízate Ya no puedo soportar tanto dolor Olvídala No es tan fácil Ya decidete Decidido estoy Pero no puedo obligar al corazón Te equivocaste Tu viejo truco te falló Hoy te enamoraste Con todo y fama de Don Juan Hoy tropezaste Creí en ella Y mientras más la amaba Más me daba cuenta Que solo se divertía Con mi amor ¿Quién lo diría? En esta vida Todo se paga Y por el tiempo Las heridas Se irán sanando Mientras tanto Tú lo olvidas No sé olvidarla Se metió en lo más profundo De mi alma Y en sus besos Y su piel Se ha llevado también Mi corazón Amigo Hoy te tocó perder Hay que aprender De cada caída Levantarse y continuar No sé si pueda seguir Es tan grande el dolor Que me ha causado Que tal vez no pueda Volver a amar Te equivocaste Tu viejo truco Te falló Y te enamoraste Con todo y fama De Don Juan Hoy tropezaste Creí en ella Y mientras más la amaba Más me daba cuenta Que solo se divertía Con mi amor ¿Quién lo diría? En esta vida Todo se paga Y por el tiempo Las heridas Se irán sanando Mientras tanto Tú lo olvidas No sé olvidarla Se me dio En lo más profundo De mi alma Y en sus besos Y su piel Se ha llevado También Mi corazón Te equivocaste amigo Ánimo 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 Ánimo